La idea será entrar arquitectos, pero nosotros hemos sacado el caballete de la calle para que la gente plasme y dibuje en el cuaderno cuál es la idea que tienen del kiosco de Madrid. Empezamos la prueba con Cristian. Muy luminoso, sobre todo así con el techo así de cristal. Una mesa así de todo tipo, no sólo para cuatro personas, sino para grupos así de amigos. Bueno Miguel, nuestro segundo artista, ponte manos a la obra. Sería una especie de lámina, yo estaría pensando pues cristal o vidrio transparente y después un poco pues materiales muy simples, quizás unas láminas de acero o algo así para reforzar la estructura y poco más, o sea, ante todo simplicidad. Yo creo que colores neutros, que vayan un poco en la plaza como fuera pues esas láminas de metal y cristal, algo que refleje los colores de la ciudad. Pues vamos con la tercera participante, Sacne. Sacne. ¿Cómo ves tú el kiosco? Yo lo veo un poco en estilo clásico, estaría en dos niveles, una tarima y arriba mesas y arriba de la tarima estaría un toldo, en medio del toldo colgaría una lámpara. Mientras los profesionales piden abrir la mente y soluciones para la noche vieja. A lo mejor el día 31 lo que se mueve es toda la parte de mobiliario, es decir, ese velador, toda esa terraza y a lo mejor hay una parte que tiene que quedar fija. Pues ya que estamos aquí también nosotros vamos a diseñar como nos gustaría que fuera el kiosco de la Puerta del Sol.